Adicto a ti Despertaste mi sentir y hoy soy un adicto a ti Has logrado que sobreviva con lo que dejas por ahí Se afinó mi presentimiento al grado que lo desconozco Con los ojos cerrados intuyo lo que viene de ti y lo gozo Las manos han aprendido a palpar sensaciones en el aire Suspiros encendidos y algunos sueños que parecen reales Lo que hacen recorrido por la médula de arriba a abajo Provocando cosquillas Y disimularlo me cuesta trabajo Entiendo que conoces Las vías Que llegan hasta mi alma A ciencia cierta aplicas La dosis Sentimental Que da calma Haciéndome depender Como lo hacen los que tienen vicio Logrando entender Que sin ti Se apodera de mi el desquicio Mas mi juicio Encuentra la sabiduría Al encontrar acople Del más Diminuto De los deseos Que tu mente Mágica Sople Convirtiendo En celebración El llegar De todos Tus detalles Haciendo sólidas Esas ocurrencias Que eran Solo Virtuales Las velas De mi Carabela Haciéndome ir A toda Pompa Por el rumbo Que llega a ti Adicto A ti Del sureño José Estrada Feliz Primero de mayo Para todos Oh yeah Ja ja Yeah yeah